Buenas, pues aquí estoy otra vez y esta vez como el último vídeo que debe de estar en mi canal es uno sobre figuras de Star Wars me he decidido aprovechar la ocasión y hablar también del nuevo teaser o lo que sea, porque no es exactamente un teaser del episodio 9 de Star Wars y un poco también mi opinión rápida sobre el episodio 8 sé que el episodio 8 tiene muchos detectores, lo he dado yo también a mí en general me dejó una opinión aquí dulce al principio y cada vez que he ido pensando y revisionando la película cada vez más pues he ido esperando la opinión que tenía sobre esta película pero no creo que es tan mala como digan, es una película que no sea envisionable o lo que sea simplemente es que tiene ciertas cosas, además las cosas que a mí no me gustan en realidad no son las que se quejamos yo de la gente porque en Star Wars digamos que la ciencia siempre ha estado al servicio de la ficción o sea, toda la tecnología digamos funciona para poder contar una historia con lo cual hay mucha gente que no le gustan ciertas cosas del episodio 8 de que digamos que antes no se podían hacer y ahora se pueden y me da un poco igual la verdad porque es para contar la historia siempre se han manipulado la tecnología para lo que hiciera falta y ya está y no tengo ningún problema el problema que tengo es en cómo tratar a ciertos personajes porque el look está muy desaprovechado es cierto que la parte final ya digamos que se revive un poco y es que es una materia genial y esa parte sí que me gusta mucho pero es que ya sé que no querían sacarlo mucho para que no quitaran al protagonista los personajes nuevos pero es que no sé, da pena verlo así creo que es una de las cosas que tienen los fans y lo otro es que bueno, esta película tiene muchos paralelismos con el Imperio Contra Ataca o sea, es prácticamente la estructura y lo que pasa pues es muy parecido lo único es que en el Imperio Contra Ataca pues al final de la película pues el digamos que el look que se estaba entrenando pues no escucha los consejos de sus maestros y se decide ir a salvar a sus amigos lo cual con esto acaba casi perdiendo la vida y un brazo y entonces bueno, digamos que es como una ocasión para que el personaje crezca que puedas ver sus efectos y no sé, es una parte muy importante de la trama en cambio aquí pues esto no pasa porque sí que Rey se va también en el entrenamiento pero es que directamente primero ya no es que lo tuvieran que entrenar mucho pero bueno y el que comete el error en realidad es Luke por no ir a ayudarla en realidad ahí es el problema entonces si os dais cuenta pues el que comete el error y le acaba pagando con su vida al final es Luke con lo cual digamos que el personaje de Rey no evoluciona ese aspecto o sea, digamos que prácticamente no comete ningún error en la parte esta de final o sea, sí que es cierto que al final es una trampa obviamente pero le sale todo bien o sea, y además o sea, es que no sé o sea, es la parte de eso que el personaje no acaba de crecer o sea, después digamos evolucionar a Luke lo pongo que queda de película después de eso pero Rey se queda bastante bastante digamos sin crecer y aparte o sea, para ser una película digamos segunda de trilogía de Star Wars falta que algún personaje pierda algún algún miembro alguna mano se puede decir que también en todas estas películas siempre tanto en el ataque de los clones como en el imperio contraataca el protagonista ha perdido una mano y aquí tanto Rey como Kylo tienen todavía las dos en fin por otro lado tampoco no sé o sea, al final de la película me dejó un problema de por dónde iba a seguir esto porque digamos que Snoke muere de una manera un poco cutre o sea, que te quedas con Kylo Ren como enemigo principal pero es que Kylo Ren entre que es muy inestable y que tiene muchos problemas y que estaba a punto de hacerse bueno en realidad durante el episodio 8 pues yo directamente ya no lo veía como un villano capaz de soportarse el villano principal del episodio 9 entonces me imaginaba que salía algo como bueno, como habéis visto ya que se debe hacer que probablemente será un el Palpatine o algún plan de Palpatine para digamos volver o hacer alguna cosa o algo así porque yo ya suponía que el peso dramático de hacer de villano de la película con Kylo Ren no bastaba bueno, hasta ahí o sea, es una película digo que en mi el episodio 8 me decepcionó y me decepciona cada vez más cada vez cuanto más veces la veo pero tiene cosas buenas o sea, digamos la pantalla final por ejemplo está muy bien con Luke la fotografía está genial visualmente es una película espectacular que está muy bien el momento de Yoda también es muy divertido no sé tiene cosas muy interesantes pero otras ahí me parece que el problema es eso es el cambio de director de J.J. Abrams a Ryan Johnson si no recuerdo mal hizo que que este nuevo director pues quitará muchas cosas de J.J. Abrams que ya sabéis que es mucho de el Abrams es mucho de poner secretitos de poner un montón de misterios que se van resolviendo poco a poco hasta el final y yo creo que eso le funciona muy bien para este tipo de películas que es una cosa que toda la gente estaba esperando a ver cómo se resolvían ciertos misterios y en el episodio 8 pues por ejemplo lo de los padres de Rey pues quedó un poco de ¿no? o sea toda una cosa sobre la que giraba tal vez muchos misterios del episodio 7 pues al final se queda en nada ¿no? Snog también se queda en nada entonces te quedas un poco disfrazado ¿no? todos los misterios todas las cosas que me has planteado en el 7 en el 8 lo matas todo o sea en el 8 no queda nada por resolver ¿no? pero bueno eso creo que fue el problema del que había director y ahora con J.J. Abrams otra vez pues esperemos que pueda reorganizar todos los misterios y todas las cosas todas las historias que tenía porque encima no es que solo tenga muy poco no es que solo que ha tenido muy poco tiempo para hacerlo y yo diría que uno debe estar editando seguramente sino que además pues le contaba tener el problema de la muerte de Carrie Fisher ¿no? de que seguramente una parte de la película va a ser muy diferente de como estaba planteada porque han tenido que utilizar todo lo que tenían a mano del episodio 7 y seguramente del episodio 8 lo que sea todas las escenas grabadas no utilizadas y luego usar dobles de manos y cosas así para poder montar una película con lo cual yo imagino que la historia debe estar un poco forzada pero bueno como ahora el episodio 9 está en manos de Abrams pues yo no sé tengo bastantes esperanzas de que va a ser una película muy interesante muy divertida nos va a resolver los misterios de la manera que esperábamos yo diría que después del batacazo a menos no en taquilla pero sí en respuesta de los fans del episodio 8 yo diría que vamos a ver mucho fanservice que es lo que yo espero o sea estoy deseando que haya mucho más fanservice y ya está porque se supone que es una película para acabar las tres trilogías entonces tiene que tener fanservice por un tubo pero bueno pasamos ya al pequeño teaser o vídeo o lo que sea que han enseñado en el evento de 23 de Disney y bueno empezamos el principio es lo típico escenas importantes de las otras trilogías y tal vez lo que luego vemos más escenarios la pantalla entre Kylo y Rey que parece que va a ser muy interesante ahí en lo que puede ser las ruinas de la estrella de la muerte de alguna de las dos no sabemos cuál luego tal vez lo más interesante aquí también que se vea a Rey lanzando sobre el aser y lleva como un pañuelo en la mano con lo cual no sé puede ser la cosa interesante también se ve un droid de entrenamiento con lo cual suponemos que se está entrenando alguna cosa porque también una cosa que se quejaba mucho la gente es que Rey había aprendido digamos usar el sable casi de manera mágica en una novela se justificaba porque cuando leía la mente Kylo en el respeto de la fuerza absorbía digamos tus conocimientos de la fuerza pero bueno aquí que la gente aprenda a usar un sable láser o una nave así enseguida pues está es al orden del día en Star Wars con lo cual no es algo que me preocupé mucho pero bueno tal vez lo más interesante es lo que pasó un poco después que son las imágenes de un montón de destructores imperiales son los del antiguo imperio desactivados con lo cual seguramente esto debe ser algo que se intuye en las novelas y en el juego de Battlefront de que están ocultando cierta cantidad de digamos elementos de esos de naves y equipación y demás en una parte de la región desconocida de regiones desconocidas lo único aquí es un poco raro porque sabemos que una parte formó el primer orden pero por lo que parece debía haber una cantidad bestial de destructores o algo así por ahí escondidos que están apagados con lo cual supongo que los has dejado ahí escondidos para utilizarlos entonces ¿qué pasa aquí? porque claro vale que tienes un montón de destructores pero si no tienes gente para que los controle yo imagino que aquí van a salir también un poco a la luz y es una teoría mía o sea voy a contar en este vídeo unas cuantas teorías que son mías y otras cuantas están influenciadas por otros sitios que pondré ahora en la descripción aquí abajo porque o sea me gusta ver o sea me encanta ver vídeos que hacen teorías o sea no directo de spoilers no no tiene gracia no porque si alguien creo que se se reveló una parte del guión que alguien lo hackeó o lo que sea y cosas así esas cosas no me interesan a mi lo que me gusta es escuchar las elocubraciones de la gente de que teorías según lo que ha visto en el trailer según lo que sale en tal novela según lo que sale en tal escena de tal película pues me gusta escuchar como la gente hace sus teorías y tal entonces yo voy a hacer alguna de las mías y muy influenciadas por lo que he ido escuchando entonces aquí yo creo que eso es una es el tema de una flota escondida o así es algo que yo ya he visto en alguna parte de Star Wars seguramente lo que es ahora es Legends y yo diría que aquí volveremos a ver a los clones de alguna manera porque yo creo que es la única manera de que claro tienes un montón de destructores y no tienes gente para controlarlos es como si no tuvieras nada así que yo diría que aquí vamos a volver a ver unos cuantos croles evolucionados o lo que de alguna manera para controlar todos esos destructores y que puedan superar una amenaza ¿no? y luego pues tenemos digamos más escenas de lucha tenemos claro hay cosas que todavía no sabemos de dónde salen ¿no? se ve una parte creo que me lo he saltado que se veía al principio una parte de lo que puede ser Javin 4 y en el que se ve en el lo que puede ser el el si era Javin 4 si era el Tantif no recuerdo la nave que llevaba Leia también parece que se ve como así un poco llena de hierba y demás lo más probable es que la vuelven a utilizar luego está una zona o sea hay un momento que se aparecen del hiperespacio varias naves de todos los tipos posibles ¿no? de la rebelión junto con otras rebeliones no es la resistencia ahora junto con el otro lado aparecen unas cuantas del primer orden ¿no? con lo cual ahí se ve que vamos a tener una gran batalla espacial que ya echaba de menos o sea una batalla especial con cazas y demás porque las del último Jedi fueron un poco o sea están bien pero la primera está bien o sea dentro de cada vez la primera batalla está bien pero luego es que es una persecución un poco bueno en fin volvemos al trailer ¿no? y luego tal vez la parte que ha llamado la atención todo el mundo pues es el final ¿no? bueno el emperador empieza a hablar bueno la voz que se cree es que también aquí escuchando teorías ha habido ahí en algunos de estos que hacen teorías sobre estas cosas de que esta voz no es la del emperador Palpatine porque suena mucho más joven en realidad entonces que puede ser de un clon más joven o algo así o que como no va a aparecer de verdad no lo han puesto a la voz del actor o cosas así o sea me parece muy curioso también la probabilidad de que fuese un clon más joven yo la veía muy probable entonces igual estamos escuchando al Palpatine rejuvenecido porque ha sido un clon es algo que ya se había visto en el universo extendido con lo cual no es no es una novedad también hay un momento si no recuerdo mal que se ve como Kylo Ren abre donde tiene guardado la máscara de Darth Vader y sale como una especie de aura azul unos segundos tienes que verlo muy bien y eso es muy curioso porque cuando el emperador utiliza sus poderes siempre sale una especie de aura azul entonces una de las teorías también es que como ya hemos visto en cómics y de Star Wars y demás de que son caros ahora mismo hay objetos de los Sith que pueden digamos de Sith muertos que pueden poseer a la gente en vida entonces hay gente que hace teorías que esa máscara de Darth Vader en vez de estar influenciando a Kylo pero no no es Darth Vader en realidad sino que es el emperador que en momentos antes de morir que si podéis verlo en el final de Retorno del Jedi envía una aura azul que se ve la explosión azul y posee la máscara de Darth Vader con lo cual es en realidad el que está influenciando y atrayendo en lo oscuro a Kylo Ren durante todo ese tiempo ha sido digamos el espíritu del emperador que solamente pretende volver de alguna manera y pues volviendo a la frase bueno que el emperador está hablando que puede ser el emperador o no se supone que sí debería de serlo pero bueno hay teorías que dicen que no y vemos durante unos segundos la escena que más controversia ha tenido dentro de todo este pequeño teaser es a Rey digamos como vestida como un Sith y con una navaja suiza sabre laser a ver la escena aquí la cosa es que hay muchas teorías de lo que podría ser o sea de que sí podría ser que Rey cae al lado oscuro que podría ser un clon una visión yo diría que por el el tweet que hice de encuesta la mayoría de la gente piensa que es una visión y diría que también puede ser lo más probable una visión de estilo de la que se viene en Dagobah o una cosa de estas también puede ser un clon porque también hemos visto de que hay muchas teorías de que en realidad Rey es un clon del emperador o un clon de alguien más sobre todo saber o sea que eso es una teoría bastante plausible y yo creo que es eso que no es Rey que ir al lado oscuro porque tiene una maría muy fría tiene una mirada muy fría tiene una mirada así como digamos sin ninguna sin ningún sentimiento entonces si te fijas cuando los personajes han caído en lo oscuro o tenemos el mismo caso de Anakin pues aparte de tener los ojos de Sith así como unos ojos raros tienen una mirada de odio y de ira entonces esta Rey que aparece como visión oscura está como muy vacía entonces que puede ser o la Rey poseída que no creo que sea o bien un clon que también no tiene personalidad con lo cual tiene digamos está totalmente vacío de sentimientos entonces también sería posible o bien pues como pasión de Agobano que lo que es que igual que se enfrentó a sus miedos pues también le pueda pasar aquí aunque yo creo que el medio de Rey no es precisamente el de que hay al lado oscuro pero bueno algo puede pasar en este Last Jedi que tiene pinta de ser una película muy larga en fin y más o menos esto es todo o sea hay muchas teorías de cómo va a tirar la película de qué va a pasar o sea lo único que han dicho que por ejemplo que los personajes van a estar juntos casi todo el tiempo porque como en los últimos Jedi estuvieron separados pues aquí los van a estar juntos mucho tiempo y no sé a Joe Pau Dameron lo veo como un vestido de estilo Indiana Jones o sea lo veo ahí asaltando ruinas o alguna cosa así no sé pero bueno en fin los trailers tienen muy buena pinta sé que visualmente va a ser una película espectacular tanto por lo que se ha visto o sea solo por lo que se ha visto en los teaser es una película espectacular o sea solo tenemos la fotografía del momento que se ve a Kylo alejándose de su TIE Silencer o como se llame el nuevo modelo que tiene ahora de su nuevo TIE y encendido un saber láser es una escena espectacular o la que se ve la tormenta con los los estructores ¿no? o sea visualmente es una pasada y va a ser o sea creo que los últimos Jedi por ejemplo va a ser una película que igual en historia no va a envejecer tan bien pues es una película que te la vas a poner visualmente y la vas a disfrutar durante muchos años porque por ejemplo ahora te pones el ataque de los clones y sobre todo la rebañanza de los Sith y te sangran los ojos de los CEGs porque han envejecido muy mal son películas que tenían CEGs para todo en los fondos y te las pones ahora y parecen como estuvieran ahí en decorados así cutres y tal o sea se luta cantan muchísimo el CEG en cambio esta como está hecha de otra manera estas están hechas con una fotografía muy buena con escenarios reales cuando se puede y con toda la escena fría mucho más cuidada pues yo diría que estas películas solo por respecto visual van a perdoar durante mucho tiempo y yo estoy o sea me voy a acercar con los libros de arte en cuanto pueda porque son o sea son una pasada en fin como podéis ver yo tengo mucho hype por que existen en el IPC 9 sé que hay mucha gente que no le interesa o sea ya yo lo comprendo o sea no tengo ningún problema o sea hay gente que no le gusta los últimos detalles y ya no quiere esperar nada más después de eso yo lo entiendo o sea no hay problema hay mucha gente que ya se quedó al despertar de la puerta con lo cual es una cuestión de o sea es una cosa totalmente subjetiva hay gente que le gusta hay gente que no si no te gusta pues mira vale y eso la historia más o menos yo me imagino por donde va a ir no me importan tampoco mucho los spoilers y demás lo que me gustaría ver es la película como lo montan todo porque estoy seguro que aún se está montando a ver como lo montan todo y como queda todo visualmente y todo bien explicado para como dicen terminar ¿no? toda esta trilogía de trilogías de la familia Skywalk y a ver como queda todo en fin al final me ha quedado un vídeo más largo de lo que pensaba muchas gracias por escucharme y hasta la próxima adiós